Amigos de Lice Norte, ¿han venido a luchar como empleados comprometidos que son? ¿Lucharán? ¡Sí! ¿No quieren cambiar esos días viviendo entre el polvo y la mugre por una oportunidad? ¿Te dará la gente la confianza de comprar en un lugar limpio y libre de gérmenes? ¡Sí! ¿No los escucho? ¡Sí! ¿Lucharán? ¡Sí! ¡Limpios por siempre! La limpieza no te cuesta más. Supermercado Lice Norte, devolviéndole al cliente lo que merece.